A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina Buenas noches, los saludo con mucho gusto, bienvenidos a Fondo a través del 151 Megacanal y también en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente, gracias por estarnos acompañando ya en el cierre de semana para abordar tres temas, lo que está ocurriendo con la reconstrucción del caso Ayotzinapa, dos, la reconfiguración del mapa del narco a nivel nacional y también sobre la desaparición de hondureños en el desierto de Sonora. Comencemos con Ayotzinapa, los padres de familia, en entrevista en Proyecto Puente, el vocero de los padres de Ayotzinapa, Melitón Ortega, afirma que esto significaría pues una esperanza de poder encontrar, ojo, a sus hijos con vida. Escuchemos. La reconstrucción en investigación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, otro golpe muy duro, contundente contra el peñañetismo, contra el priismo y su herencia a nivel nacional, porque esto fue lo que dijo Alejandro Encinas, para después irme con Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, dice o denunció el subsecretario de SEGOP, sabadaso por la orden del juez Samuel Ventura Ramos, quien dispuso liberar a 24 involucrados en el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos. El día de ayer, en la vieja práctica del sabadaso, en día de puente, de la misma forma en una resolución que no firma el juez, sino que firma la secretaria de Acuerdos, la señora Adriana Rubalcaba Velásquez, el juez primero del distrito de procesos ponales en Tamaulipas, el señor Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografía alguna ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial, e incluso del propio juzgado que en cabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Con estas 24 libertades, se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo juez, los cuales suman 77 libertades de los 142 personas privadas por su libertad, a quienes se les había identificado la presunción de la Comisión de Diversos Delitos. Quedan solamente 65 de las 142 personas detenidas en estos momentos por este proceso y debe mantenerse esta tendencia y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días. Estas resoluciones es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia en nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país que huele a podrido. Ya es el momento de hacer cambios profundos para que garantizando los derechos y manos de las personas presuntos responsables de Comisión de los Delitos, también se dé cuenta del derecho de las víctimas, pero también del fin de la impunidad en este país. Es lo que queríamos anunciar, esto va aquí a sus órdenes. Y la Fiscalía ofreció a padres reconstruir investigaciones por desaparición de normalistas de Ayotzinapa. En reunión con padres de los normalistas desaparecidos, el Fiscal General ofreció que buscarán que se evite la liberación de más presuntos implicados en el caso. El abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales, informó que se reconstruirán todas las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala. En aras de contar con una base sólida, dadas las diversas irregularidades que se cometieron. Tras el encuentro entre los padres de los 43 normalistas y el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador fungió como testigo de honor, anunció que en diciembre se hará un balance sobre las nuevas indagaciones a fin de contar con líneas claras que permitirán pues dar con los responsables. El fiscal ofreció que se van a buscar todos los mecanismos para evitar que se continúe la liberación de más personas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014. Destaca que el objetivo es que la nueva investigación sea objetiva, clara e independiente, que rompa con esa narrativa de los años pasados. Entonces, pues lo que se busca es empezar con una base sólida. El fiscal no dio entrevista. A ver, no hay audio por ahí de la entrevista. ¿Fue qué? Ah, una reunión privada. El primero de ellos es reconstruir tres compromisos. Reconstruir todas las investigaciones. Iniciar casi de inicio las investigaciones. Y obviamente empezar con las indagatorias por irregularidades que se cometieron. ¿Qué significa para ustedes esto, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Es empezar de cero, prácticamente por lo que calificó Alejandro Encinas, pues un sistema podrido de impartición de justicia mexicano y no está, está en lo cierto, creo yo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, las declaraciones o el mensaje del señor fiscal fue efectivamente había señalado que la investigación que se hizo en la administración de Enrique Peña Nieto, pues efectivamente cuenta con muchas irregularidades y como producto de eso, bueno, en la salida de varios de los detenidos. cuando esos detenidos para nosotros, y lo señalan también, que pues tienen informaciones importantes y eso es, hay esa oportunidad, verdad, de poder obtener la información, desafortunadamente eso ya están libres, pero que señala, bueno, como nosotros también lo vemos, es el producto de la verdad histórica. Queremos decir que vimos una esperanza más, ¿no?, con el nuevo fiscal para esclarecer el tema. Señaló, lógicamente, que la investigación tendría que reconstruir. Él no puede avanzar sobre una investigación que está mal hecha. Entonces, nosotros lo que vemos es que dará inicio a partir de la investigación, de las líneas de investigación que dejó el grupo de expertos. A partir de ahí va a surgir esa nueva reconstrucción, esa nueva investigación para poder llegar a encontrar los estudiantes. De lo contrario, si va a seguir con la misma línea que había construido la PGR anterior, lógicamente, pues el destino, el producto final sería caer en lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso hubo ese compromiso. Para nosotros es importante y urgente, ¿verdad?, que se vaya tomando ya las nuevas líneas del grupo de expertos. Es el único camino para nosotros. No hay otro camino para poder encontrar a los estudiantes. Y además, lógicamente, también hubo un compromiso ahí que los padres también plantearon que haya una coordinación directa con Omar García Trejo, que es el responsable de la unidad especial para el caso Ayotzinapa. Entonces, haya una comunicación directa y cualquier duda, cualquier trabajo, cualquier reunión, información, debe haber ahí un compromiso serio, directo. Y además también llegó el acuerdo de que tendríamos que realizar una reunión de balance, de evaluación sobre qué avances habría en el proceso de a partir de ahora hasta diciembre. Bueno, ahí reunirnos con el fiscal en el mes de diciembre, en la primera semana de diciembre. Esos fueron los compromisos. Y, lógicamente, para nosotros es doloroso, es frustrante ver, ¿verdad?, que a cinco años, en lugar de ver resultados sobre el paradero de los estudiantes, lo que nos hemos dado cuenta es la salida de muchos de los detenidos. Entonces, eso es preocupante para nosotros, muy, muy doloroso. Entonces, ¿para ustedes están de acuerdo en esta reconstrucción, empezar de cero? ¿Para ustedes es una forma de dar con la verdad que, pues, sea privado prácticamente? Efectivamente, creo que no estarían empezando de cero, estarían iniciando a partir de la línea, porque ya hay un avance muy importante sobre la línea del grupo de expertos ahí, sobre el tema del ejército, sobre el tema del trasiego de drogas, sobre el tema de los policías, ¿verdad?, de los tres niveles del gobierno, y sobre la telefonía. Ahí son las cuatro líneas importantes para nosotros, que estuvieron, que se colocaron en la mesa de la administración anterior, pero nunca avanzaron, nunca dieron resultado. Entonces, a partir de ahí, debe derivar esta nueva investigación, para que dé fruto. De lo contrario, no habríamos de tener lo que necesitamos saber de los estudiantes. ¿Para ustedes, están vivos todavía? Claro que sí. Mientras no haya otras evidencias científicas, nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que podemos encontrar vivos los estudiantes. Entonces, mientras no haya elementos contrarios, entonces no podemos nosotros decir que no están, sino que al contrario, pues que tengamos que tener, buscar todos para encontrarlos. ¿No pierden la fe con eso, me estás diciendo? No, para nada. No, no, no. Como padre, como madre, no perdemos la fe de encontrarlos vivos. Entonces, por eso la urgencia, ver, la urgencia de avanzar como nosotros quisiéramos. Sin embargo, las cosas van lento, pero estamos seguros que vamos con pasos firmes. ¿Qué dicen los padres en las reuniones? ¿Tienen el mismo sentimiento de usted? ¿Esto que usted me está diciendo lo comparten todos los demás? Efectivamente, hay desesperación, hay mucha desesperación, hay bastante dolor, pero precisamente ayer en la tarde después de la reunión con el fiscal, pues tuvimos que hacer un balance, verán cómo nos sentimos, cómo vemos. Bueno, lo que los padres hemos platicado es que efectivamente todo mundo queremos ver ya los resultados que deseamos en este marco de cinco años, de los hechos de Iguala. Sin embargo, vemos ahí un poco lento, un poco no tenemos nada. Prácticamente lo que podemos decir es que no tenemos nada. Sin embargo, hay la esperanza y la fe de que con esta nueva administración, con este nuevo fiscal y sobre todo el responsable de la unidad especial, bueno, nos dan el aliento y la esperanza de que se van a hacer los trabajos. Y entonces nosotros canalizamos, los padres canalizan su esperanza en manos de los funcionarios que el día de ayer tuvimos encuentro con ellos. Sí, efectivamente no es nada sencillo, no es nada alentador ver que salgan detenidos, que se llevan la información y eso nos pone en una situación complicada. Pero tenemos la fe de que vamos a llegar en los buenos términos. Va a ser a través de lucha, no va a ser solamente en base a la parte jurídica, sino también igual los padres van a seguir presionando, van a seguir exigiendo al fiscal a que avance. De lo contrario, vemos que la experiencia de estos años nos ha enseñado de que no camina las cosas solamente dejando en manos de la parte jurídica. Volvemos con más información para que vea usted cómo es que se va a tener que empezar de cero una investigación que prácticamente nació sin interés, con un desaire, con un desdén, con una ofensa muy grande en los padres de familia. Recuerda usted que se quiso implementar y forzar la verdad histórica, pues ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está reconstruyendo todo lo que la herencia del gobierno Enrique Paña Nieto no pudo hacer, no quiso con los padres de Ayotzinapa. Corto y vuelvo con el mapa del narcotráfico en México. ¿Cómo operan en México? Le diré. A fondo sonora, con Luis Alberto Medina. A fondo sonora, con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que... Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata a Internet, Exvue y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con Exvue Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Exvue de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable, ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con Exvue, ya nada es igual. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras, los gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras, los gallos. Volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el Estado a través del 151 en el Megacanal y también en ProyectoPuente.com.mx en Facebook Live de Proyecto Puente, YouTube de Proyecto Puente. ¿Quiénes son los grupos de narcotráfico que están operando en México? ¿Cuál es su impacto y su alcance? Frente a qué estamos, Efraín Flores de Sin Embargo nos comenta. Nueve cárteles con al menos 74 brazos armados dominan el 80% del país. Son el doble que en el 2005. Efraín Flores de Sin Embargo, te saludo con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Con el gusto de hablar contigo y de saludar a todos los dientes. Igualmente, a ver, esta información interesante, solo en Guerrero existen 350 organizaciones criminales. Así es, hablamos con algunos especialistas en la materia y utilizamos datos tanto oficiales como los que son de dominio público. Y bueno, no solo encontramos que hay nueve cárteles principales que se han duplicado, sino que también, bueno, la presencia que tienen a nivel nacional tiene que ver mucho con sus ligas, con los gobiernos y con las autoridades. Y en ese sentido, bueno, tenemos casos precisamente como el que mencionabas, el de Guerrero, en el que, bueno, el número de organizaciones o de grupos delictivos que existen ahí se dan por condiciones muy peculiares que tienen que ver con cómo operan con los cuerpos de seguridad locales y también, bueno, con la producción de amapola que se da por encargo en esa entidad federativa, pero también es una circunstancia que se replica en muchos estados de la República Mexicana, Luis Alberto. Por ejemplo, hay nombres, es una valoración que hace Ricardo Ravello, es un especialista en temas de narcotráfico, periodista especializado en temas de narcotráfico. Por ejemplo, no se da numeralia, da nombres. Bueno, no, de los grupos no dan nombres. Es un cálculo que él realizó, pero nosotros, sin embargo, luego, bueno, ubicamos al menos más de 70 grupos o células del crimen organizado ligados a los principales cárteles a nivel nacional, en el que, bueno, entre los que se cuentan, pues, nombres muy conocidos, como los Viagras, los Mazatlecos, el grupo de El Chapo Isidro, entre muchas otras células que se han desprendido, pues, de 2000 a la fecha, ¿no? ¿Tienes unos Viagras? Yo no los tenía ubicados, discúlpame. Bueno, son grupos que operan, por ejemplo, sobre todo en Michoacán, son células que se han ido desprendiendo de grandes cuerpos criminales, precisamente por un proceso de fragmentación que se dio, pues, en todo el territorio nacional a partir de, pues, del 2000, ¿no? Porque, bueno, de acuerdo con los especialistas y la información que consultamos, se dio un proceso en el que se rompió, por ejemplo, con la transición democrática en el 2000, ¿no? Se rompió con las viejas estructuras de poder, con las viejas estructuras de negociación entre el crimen organizado y las autoridades, ¿no? Y a lo largo de los años, este fenómeno se fue cruzando con otros factores, como lo fue la aparición de los Zetas, ¿no? Que fue un grupo armado que cambió la dinámica y que causó, en parte, la militarización de los grupos criminales, una estructura que se fue replicando a nivel nacional a lo largo de los años y hasta la fecha. Y, bueno, también tuvimos las decisiones o las peleas que hubo entre grandes cárteles, ¿no? Durante los últimos 19 años, como fue en 2009, 2010, entre los Zetas y el cártel del Rujo, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, también tienes procesos como la captura del Chapo en 2016, la captura definitiva, y la muerte, por ejemplo, del líder de los Zetas en 2012, este Heriberto Lascano Lascano, ¿no? Que fueron procesos que desestabilizaron, digamos, a los grupos criminales fuertes de hace 20 años, ¿no? Y que hoy en día, bueno, nos muestran todo este fenómeno de fragmentación que, bueno, que ha hecho que también, en parte, se recrudezca la violencia a nivel nacional. Sí, existen, de acuerdo a la publicación que hacen nueve cárteles de la droga, Arellano Félix o de Tijuana, ¿está vigente en los de los Arellano Félix? Sí, sí, sigue vigente. Y, bueno, por lo menos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Carrillo Fuentes o de Juárez, bueno, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes o de Juárez, del Golfo, Caballeros Templarios, Sinaloa o del Pacífico, Jalisco, Nueva Generación, la familia y los Zetas, además de cinco, los Viagras del Noroeste, del Poniente, del Sureste y Nueva Plaza, que han ido cobrando fuerza en los últimos cinco años. Sí, esta cantidad de grandes organizaciones criminales es dos veces mayor a la que la PGR, hoy Fiscalía General de la República, reconoció en el 2005, cuando los principales cárteles eran los de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Colima, que fue absorbido por el cártel Jalisco Nueva Generación hace poco más de diez años. ¿Es correcto? Así es, así es, Luis Alberto. Sí, adelante. Y bueno, tenemos, digamos, esta circunstancia en la que además de que se fueron fragmentando los grandes grupos, hubo un proceso en el que ya no solo los cárteles del crimen organizado operaban a través de drogas, sino que también fue un proceso de especialización de sus operaciones. Esto implica que ya no solo se dedicaban al tráfico de armas y drogas, sino que también incidieron en nuevos crímenes como los fueron el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, bueno, entre otra amplia gama de delitos relacionados con el acto de impacto. Bueno, la cuestión con la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que, aunque los especialistas lo consideraron adecuado, ¿no?, adecuada la estrategia, sí observaron que hay algunos vacíos, ¿no? Siempre, digamos, las principales fallas que tiene el plan de Andrés Manuel López Obrador es que no vemos realmente una estrategia para desarticular, ¿no?, a toda la red de corrupción y de complicidad con autoridades y empresarios que, bueno, que operan, digamos, las grambalinas con el crimen organizado. Y esto implica una estructura de inteligencia fiscal y de inteligencia financiera para perseguir los recursos que alimentan al crimen organizado. Sin embargo, mencionaron que tiene una buena forma de observar el problema en el sentido de si es necesario fortalecer la economía, impulsar programas sociales, sobre todo en materia de educación y empleo, ¿no?, para revertir parte del problema, ¿no? Lo que sí hicieron énfasis fue en que la pobreza en sí misma, como fenómeno, no es un elemento que genera delincuencia, sino que ahí nos enfrentamos con un problema mucho más grave, que es la falta de Estado de Derecho y, por otro lado, los vacíos de Estado en las diferentes zonas de la República Mexicana. Lo que llega a suceder ahí en Sonora, Luis Alberto, donde, por ejemplo, ahí observamos cómo, digamos, la cuestión geopolítica de los municipios puede generar contrastes dentro de los estados, ¿no? En Sonora existen municipios como Guaymas, Cajeme y Navajoa, ¿no?, donde, pues, en los últimos años han vivido luchas intestinas entre el cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leva, ¿no? Y por el otro lado tienes municipios como Aconchi y como Aguaprieta, ¿no?, que están ya más cerca de la frontera, no tanto cerca de las costas, en donde tienes los niveles municipales con menos incidencia delictiva de crimen organizado, ¿no?, como delito registrado por el gobierno federal. Entonces, eso es algo que los gobiernos tienen que tener en cuenta porque estamos hablando de una estrategia que no puede generalizar la crisis de violencia y de criminalidad a nivel nacional, ¿no?, sino que tiene que contar con estrategias locales, dependiendo de la circunstancia de la región en el país. Volvemos con más información, ahora vamos a un corte para regresar con lo que está sucediendo en el desierto de Sonora, las desapariciones de hondureños aquí en el estado. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras, los gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa, con la harina para tortillas caseras, los gallos. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con Xview, nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con Xview ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con Xview ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Estamos en A Fondo desde el 151 en Megacable y también en ProyectoPuente.com.mx. ¿Qué está ocurriendo en el desierto de Sonora? Específicamente en lo que viene abarcando el triángulo de Caborca, de Altar, del Sáza, de toda esa zona que ha sido una recurrencia respecto a las desapariciones, las persecuciones contra migrantes, las muertes. Ahora se reportan más de 50 hondureños desaparecidos en ese lugar, en Sonora. Frente a que estamos, le comentamos. Te saludo con gusto. Bueno, en esta semana dieron a conocer algo interesante respecto a lo que está sucediendo con la desaparición de hondureños en el desierto de Sonora. ¿De qué se trata? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y a todo tu auditorio, pues, este... Sí, es una cuestión que estamos a conocer hace poco tiempo. Este, el flujo de las personas migrantes hacia el desierto. Normalmente lo que nosotros conocíamos era pues el viaje de todas estas personas en las vías ferras, ¿no? en el sur y llegando, bueno, también al norte del país, obviamente, pero cruzando la... o intentando cruzar la frontera en otro tipo de pasos. Y nos contaban, hay organizaciones de Honduras, una que se llama, este... Esa comunidad es desaparecido, o sea, Mori Paz, conciente de Bucidalpa y también el movimiento inmigrante norteamericano, que es de aquí de México, que desde hace unos dos años a la fecha se está dando este fenómeno. Este... y es súper específico, porque es principalmente de personas que están en el... un departamento o estado, ya se llaman departamentos, los estados, que están en el norte del país, que se llama Morazán. Y que especialmente... es un estado principalmente rural, ¿no? Entonces, este... hay muchos campesinos hondureños específicamente que están yendo de ahí hacia varios puntos del desierto de Sonora. Este... nos hablaban... obviamente del Sázades, que es de donde hablamos en la nota, Zonoíta y Caborca. Este... y bueno, como yo tuve la oportunidad de ir al Sázades hace tiempo, pues ahí también podemos describir un poco lo que viven estas personas, ¿no? Pero lo interesante es... eso, que es súper específico y que hasta el momento se está empezando a documentar ya y hay un registro de... hasta el momento de 50 personas que se encuentran desaparecidas. Es calcular más o menos que de una persona que tienen reportada y confirmada, hay otras dos de las que no se sabe, ¿no? es más o menos el subregistro que ellos calculan. Entonces, están haciendo un trabajo ahí muy arduo, como siempre, de señoras voluntarias que de alguna forma ya vivieran esa experiencia, como las de Cofamipro, que organizan cada año la caravana de madres de migrantes desaparecidos, ¿no? Y se están aliando con el equipo de... argentino, forense, que también trabaja en Ayotzinapa y en muchos lados del mundo. Y este... y... y hasta el momento nos decían que han logrado la confirmación de... cinco machos, como dicen ellos, opositivos. Puerpos que han sido identificados, repatriados y entregados a sus familias, ¿no? Que es así como el... gran objetivo que tienen esas organizaciones. También nos comentaban que... curiosamente ellos no viajan... normalmente las rutas las trazan o las establecen los coyotes, ¿no? Son los que llegan a Honduras y dicen no, ahora se puede pasar por acá y yo tengo los contactos, entonces se va haciendo el... el este... el boca a boca, como pues en la caravana un poco, pero con WhatsApp, y es como se hace en la ruta. En este... en este caso nos comentaba Rubén Fideró, el activista, que... ellos, este, no llegan... ellos llegan solos, o sea, con grupos... este... van en grupos y normalmente llegan a... ya a la frontera sin un peso, ¿no? Y es cuando ellos, este... pues es cuando aceptan, este... el paso de la frontera, ¿sabes que ya está súper controlado por grupos que los trabajan ahí, ¿no? Entonces normalmente me dicen que lo que aceptan es, este... pasar una mochila con droga o con... lo que sea, pues, a cambio de... de que los pasen, este... en el desierto. Y claro, lo que está pasando es que, pues, lo de siempre, ¿no? Lo que se queda siempre con los mexicanos, que los suelen abandonar ahí y es por eso. Básicamente que están... que se están dando esta cifra de inmigrantes desaparecidos. Sí, el registro es entre 2017, perdón, y 2019. ¿Quién lo lleva este registro? ¿Rubén Figueroa? ¿O el Comité Familiares de Migrantes, no? Sí, el Comité, junto con el equipo forense argentino y obviamente, este... Rubén y el movimiento inmigrante también, este... apoyan en cuestiones, sobre todo en logística, ¿no? Aquí desde México. ¿Quiénes son los desaparecidos? Pues son personas de entre 18 y 35 años, hombres, la mayoría. Aquí, en este tipo de flujo que se está detectando, no son... este... no nos reportan mujeres o niños, este... y es principalmente estos, hombres y... hombres que están así como en edad productiva y cafecinos. ¿18-35 años? Sí, es lo que nos comentan, más o menos eso es el promedio de edades. Entre 18 y 35 años. ¿La ruta exactamente cuál es? ¿El Sázabe? Sí, hay... bueno, nos hablan de tres, el Sázabe, Sonrita y Caborca. ¿Han puesto denuncia ellos? Sí, denuncias como tal ante las autoridades mexicanas, no, no me hablaron de eso. Ahorita están concentrados en repatriar los cuerpos. Sí, el tema de las denuncias y de la preparación del daño, creo que todavía ni siquiera la tienen en su panorama. Es como algo muy lejano. Oye, bueno, están concentrados, más bien dices en repatriar, bueno, en encontrarlos, ¿no? Porque están desaparecidos. Claro, en encontrarlos, identificarlos y lograr la repatriación porque hay otro tema que, pues estos son gentes que vienen de zonas muy alejadas. Entonces, para que ellos puedan iniciar el trámite, tienen que trasladarse hasta Tegucidalpa porque ahí está la oficina de la Cancillería, ¿no? De Relaciones Experiores. Y es ahí donde tienen que iniciar el trámite. Pues solamente ese punto, o sea, solamente empezar con eso, ya les presenta una dificultad muy grande. Entonces, es ahí donde las organizaciones pues que, de alguna forma u otra, pues van en las calles buscando recursos en instancias internacionales y ahí es donde empieza la ayuda en poder, este, pagarles el autobús y su estancia en Tegucidalpa, la capital, para que ellos puedan iniciar el trámite y este, y también esas organizaciones pues les ayudan con todo el trámite y le dan seguimiento, ¿no? Es todo lo que sigue. Pues, imagínate, y eso es lo que sabemos, yo creo que puede haber muchos más casos, ¿no? Sí, exacto, es lo que te comentaba, que por cada dos personas, dos, ajá, dos más, o sea, uno por tres le dicen ellos, es este, sí, más o menos como aquí también, ¿no? Y este, y como, y como no hay registro tampoco de la entrada de un dueño como son entradas irregulares, pues, pues el tema de las estadísticas, digamos que están, están, este, explorando un terreno, este, pues inexplorado, a veces la redundancia, ¿no? De tratar de hacer bases de datos y de manejar con estadísticas el flujo migratorio, ¿no? Es algo así como sumamente complicado en cuanto a logística. Sí, no, pero, y aparte, imagínate, pues, el cruce no cesa, como cuántas personas diario están cruzando por ahí, ¿cuál es tu estimación? El Colegio de la Frontera al año decía que alrededor de 200 mil, 300 mil, ¿al año? No recuerdo si, ¿al año o a diario? ¿Cuál es la estimación que tienes? Sí, debe ser al año, debe ser al año, o sea, hay que, o sea, ir, o sea, calcular las que entran por los puntos fronterizos, este, ellos nos lo dan de que tienen más o menos, o sea, calculado de que en esos puntos hay presencia como de unas 300 personas cada día, ¿no? Este, te digo, es así una estimación como muy, muy, muy volátil. Conservadora. Sí. Muy bien, pues ahí está la información, veremos qué es lo que va a suceder con, pues este cruce que, insisto, cada vez son más y somos uno de los puntos principales para cruzar hacia Estados Unidos y ese, pues ese triángulo, o sea, ha sido toda la vida peligroso y en la última década más lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Rodrigo. No, que al contrario, hasta luego. Buenos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió por ahí en el 2010, 2011, 2010, de la gravedad de ese cruce, el Sázabe, Záaric, Caborca, Altar, toda esa zona es muy, pero muy problemática, en verdad, y yo creo que son hasta más, esas 50 personas son, yo creo, la mitad de los desaparecidos o hay mucho más. Esa es la terrible situación que se vive en el desierto de Sonora. Desde el 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubicó un triángulo peligrosísimo donde confluyen pollerismo, narcotráfico, inmigración. Cuidado con esa bomba de tiempo. Que pase excelente noche, nos vemos el lunes desde las seis y media en el canal de YouTube de Proyecto Puente a las ocho en la señal de Megacable. Con permiso, que descanse. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. A Fondo Sonora, A Fondo Sonora,